Miren mi amigo César Cómo amaneció mi frente y frente de mi casa Le mando este videíto para que usted vea la situación de aquí de Nueva York Y suscríbanse al canal, suscríbanse al canal para que se mantengan informados Voy a apagarle a estos dos muchachos para que me limpien el frente Miren 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 Miren